Luego de declararse responsable de la muerte por acción violenta de tres jóvenes del corregimiento de Chochón, el departamento de Sucre, según hechos registrados el 25 de julio del 2022, se conoció la sentencia mediante la cual quien fuera comandante operativo de la policía en esa zona sucreña es condenado. Lo anterior lo confirma Luis Obando, miembro de la Fiscalía. El coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo deberá cumplir una pena de 29 años de prisión, tras aceptar su responsabilidad en la muerte de tres jóvenes en hechos ocurridos en Chochón, Sucre, el 25 de julio del año 2022. A través de un preacuerdo avalado por un juez de conocimiento, Núñez aceptó su participación. La funcionaria señaló los mecanismos manejados por el organismo desde el mismo momento en que se conocieron estos hechos lamentables. Esta investigación permitió establecer que el hombre había activado su arma de dotación contra las víctimas en por lo menos siete ocasiones, cuando los jóvenes eran trasladados a Cincelejo en una camioneta. El 25 de julio del 2022 perdieron la vida Jesús David Díaz, José Carlos Arevalo y Carlos Alberto Núñez. El acuerdo con la justicia le permitió al exoficial de la Policía Nacional una rebaja considerable de la pena. El 27 de julio del 2020 perdieron la vida Jesús David Díaz, José Carlos Arevalo y